Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy vengo a inaugurar mi pequeña guía de Marrakech hablando de compras y regatear en Marrakech. Como siempre os dejaré todos los vídeos de la guía por aquí arriba y en la caja de descripción link a mi blog con más información de viajes y de Marrakech y de todo en general. También aprovecho para recordaros que suscribáis al canal y que me sigáis en Instagram, arroba Airas Mera. Pues bien, en este vídeo os vengo a hablar de cómo es comprar en Marrakech, cómo es la experiencia de comprar en Marrakech, cómo regatear en Marrakech. Así que voy a intentar ir un poco por partes. Este tema para mí es un poco complicado porque no sé muy bien cómo dividirlo o explicarlo así que espero no enrollarme mucho y hacerlo rapidito y bien, y que se quede claro. Pues bien, donde se hacen las míticas compras de Marrakech es en el Zoco, en la Medina, es en la zona dentro de las murallas, la zona antigua. Y es una zona plagada de tiendas que no sé el número cuántas hay, pero hay una barbaridad, es infinito las tiendas que hay allí. Y me parece curioso que hay como muy poquitos, o sea, hay muchas tiendas por muy poco estilo de tienda, ¿vale? Está la tienda que vende un pupurri de todo, que puede ser souvenirs, bolsos, ropa y cosas así un poco pupurri. Después está la tienda de zapatillas y zapatos, estas míticas árabes. Hay tienda de lámparas, tienda de cuel, pieles y tienda de madera. Después hay algunas de alimentación y especias y cosas así. Pero vamos, lo general sería como esos tipos de tiendas. No hay tiendas de multinacionales, no hay tiendas... Lo que vienen a ser tiendas normales aquí en Portugal o en España, de eso no hay allí. Entonces, ¿cómo es la experiencia? Pues incómoda y horrible. O sea, ya para empezar, el número de tiendas que hay y cómo son las calles, porque son calles súper estrechas por las que está, en parte, el suelo ocupado por las tiendas. Después pasa muchísima gente. Pasan motos, pasan burros con carros, pasan burros, burros. Pasan carros, o sea, es caótico realmente el centro de Marrakech. Vale, no vas a poder sacar fotos en Marrakech porque en cuanto sacas una foto de la mítica montañita de especias así, te van a querer cobrar, o sea, te van a pedir dinero, se van a quejar, te van a decir que compres algo. Por eso de la cantidad de fotos que podían haber en internet sobre Marrakech, hay pocas, porque te las acaban cobrando, ya les saqué poquísimas, sinceramente. Y vídeos ya ni os cuento los pocos que saqué. Lo peor que hay de Marrakech es que los vendedores, para empezar, suelen ser hombres. O sea, las mujeres allí, no sé qué, bueno, están en casa, supongo, por desgracia. Allí lo que más hay son hombres y normalmente por cada tienda suele haber dos hombres, es uno más joven y uno más viejo que el viejo se supone que es el dueño. Entonces, una vez observas algo de alguna tienda, estás jodido, es así. O sea, ya has entrado en su juego, por así decirlo. Te van a empezar a hablar, te van a empezar a vender de todo, son muy insistentes, son muy pesados para venderte las cosas porque quieren venderte todo a toda costa, porque precisamente por lo que digo antes, de que hay muchas tiendas, pero realmente poca variedad de tiendas, se matan entre ellos por vender. Entonces, como saben, que si no se lo vas a comprar a ellos, se lo comprarás a otro, hacen todo lo posible porque lo compres en su sitio. Y esto provoca, pues, que a mí, por lo menos, me estresase la situación porque eran muy pesados, te vendían de todo, le decías que no y seguían insistiendo, son súper insistentes. Y ese es un problema que hay, que en cuanto entras a una tienda, o compras o salires, eso, imposible. Si quieres entrar a una tienda y no te gusta nada y quieres salir, la única opción, aunque a mí no me guste, es ignorar completamente. Porque decir que no, no les vale. O sea, el no, no entienden lo que es un no. Hay que decir no y pirarte, darte la vuelta, carretera, y ni hacer caso de cuando te gritan, porque te siguen gritando, o sea, te vas y te siguen gritando, ¿sabes? Entonces, lo que hay que hacer es ignorarlos completamente, pasar de ellos y pirarte, porque no hay otra opción. El problema llega cuando te quieres ir, pero allí son bastante agresivos para comprar. Entonces, llegar al punto de entrar en contacto físico contigo para detenerte en la salida, o sea, a mí me han llegado, yo quería salir y me han llegado a bloquear con el cuerpo así, en plan, los brazos abiertos, para que no saliese. Y es modo, ¿qué haces? Esa situación a mí no me gusta y me provoca bastante estrés, porque me siento bastante inseguro, y allí, por desgracia, pasa mucho. Por lo menos a mí me pasó bastante. Si vuestra idea es ir con tarjeta de crédito, olvidadlo, tendréis que ir a cajero a sacar dinero, porque allí ningún local acepta la tarjeta, yo creo, yo no lo encontré ninguno. Allí es todo en efectivo, en cash. Y también aceptan euros, cosa que me ha parecido curiosa. Casi hasta prefieren aceptarte euros antes que dirhams, porque, no sé, cosas suyas del cambio. Hay casos que yo, por ejemplo, en este caso, en esta chaqueta, chilaba o como se llame, pagué 10 euros en euros y 5 euros en dirhams, 50 dirhams. Así que eso, llevad cash. Y ahora os voy a explicar el tema de regatear, que es lo mejor y lo más divertido que hice yo en Marrakech. Realmente es divertidísimo regatear con esa gente, o sea, yo me parto. Es importante que regateéis porque ellos es como que aumentan los precios muchísimo de lo que podrían venderlos realmente, o sea, por norma general, pude regatear y sacarles como la tercera parte. O sea, si algo cuesta 90 euros, mínimo por 30, lo tienes que sacar. Yo esa regla de la tercera parte me la pasé por el arco del triunfo porque yo le bajaba más, bastante más, de hecho. Y os voy a enseñar mis compras, cuánto regateé y cómo regateé. Vale, una de mis compras fue esta chilaba, chalaba, como se llame, no me acuerdo cómo se llama. Es de oveja, tiene cremallera, cosas que otras no llevan, que otras solo llevan botones. Hoy botones, sí, botones, estos son. Bueno, ¿cómo se llame esto? El caso es que el señor de la tienda me pedía 68 euros por esto y yo en plan, me parece a mí que no. Total, que la acabé sacando por 15 euros. Después, otra compra que hice fue este camellito que me dijo el vendedor que era de bronce y yo en plan, bronce de qué. Me pedía 15 eurazos por esto y se lo compré por 3 euros. ¿Qué más tengo aquí? Esta puerta, que es un imán. También me pedía 250 y se lo saqué por 1,50 euro o algo por el estilo. Compré también esto, que es para la comida, solo que versión miniatura, que también me pedían, pues yo que sé, 1,50 euro y se lo saqué por 50 céntimos, una cosa por el estilo. Porque yo regateaba en todo, en todo lo que podía yo regateaba. Total, que maldad. También compré esta camiseta de aquí, con África, que me pedían 20 euros por la camiseta. Yo dije, pero ¿dónde vas tú 20 euros por esto? Le pagué 6 al final y me la vendió. O sea, hay que regatear, ¿eh? Después también compré un burro y un camello de madera, también regateé, obviamente. Y hay que regatear porque ellos inflan mucho los precios, muchísimo. O sea, imaginaros cuánto los inflan que... O sea, me vendió esto por 15 euros. Eso significa que aún así le gano dinero. Y me la quería vender por 68, o sea, regatead. Y el truco para regatear, por lo menos el mío, es el siguiente. Hay gente que se dedica a estar media hora de chachara con el vendedor para que le baje el precio, para quitarle 5 euros. Yo de eso paso. Yo no quiero perder tiempo, yo voy al grano. Y mi truco consiste en fichar todo lo que me quiero comprar y pensar cuánto estoy dispuesto a pagar por lo que quiero comprar. Entonces, antes de entrar en la tienda, lo que hago es prepararme la cartera y dejar solo el dinero que estoy dispuesto a pagar por lo que me quiero comprar. ¿Entendéis? Entonces, entro a la tienda, le pregunto cuánto cuesta al vendedor lo que me quiero comprar. Me dice, pues eso, 68. Y digo, no, no, yo no es que no tengo tanto dinero, no sé qué. Entonces ellos empiezan, porque son muy pesados. Empiezan, venga, ¿cuánto me puedes pagar? Y digo, no, no, si es que lo que te puedo pagar no te va a llegar, no sé qué. Y él, pero ¿cuánto, cuánto, no sé qué? Digo, 50, digo, que no, es que de verdad que no. Y dice, ¿cuánto tienes? Y yo ahí cojo mi cartera, la abro y le digo, tengo 15 euros. Y él, wow, no sé qué, eso es muy poco, no sé qué. Digo, es que es lo que tengo, no tengo más, te lo juro, no sé qué. Total, da como pena, ¿vale? Siempre provocaba el enfado entre los dos vendedores de las tiendas, entre el viejo y el joven. Y al final siempre acababa llevando lo que quería, lo precio que quería, haciendo el truquito ese de preparar la cartera y dejar solo el dinero que me voy a gastar. Ese es mi truco, a mí me funcionó todas las veces que lo hice, no me falló ni una sola. Así que es el truco que os recomiendo a vosotros en caso de que vayáis allí para regatear. A ver, que me olvidé de deciros, que os lo diré en un próximo vídeo, que no os fiéis de ese tipo de arboristerías o farmacias tradicionales, porque la mitad de lo que venden es mentira. Compré varias cosas y me engañaron. Y ya en un próximo vídeo os contaré cuáles y qué hacían, supuestamente, y todo eso. Y hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, no os olvidéis de suscribiros, darle like, comentar. Seguidme en Instagram, en Instagram, en Instagram, en Instagram, en Facebook, V de Viajar. Espero que os resulte útil este vídeo sobre compras y regateo en Marrakech, que si vais allí hagáis mi truco de para regatear. Y hasta ver el próximo vídeo.